Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. 7 reglas para las monedas meme, para lanzarlas, para convertir 2.000 dólares en 20.000, para hacer un por 100. Bien, esto es bastante interesante. Como nos dice aquí el tío, como nos dice el hombre, dice, hermano, si crees que es fácil pasar de 0 a 20.000, estás equivocado, necesitas mantenerte fuerte y hacer un trabajo duro. Efectivamente. Y reglas, clave. Está bastante simpático. Primeras reglas. Dice, al principio es aconsejable tomar ganancias agresivamente. Dice, el camino inicial a los primeros 5.000 tienes que tomar ganancias cada vez que hagas un por 2. Está bien pensado. Dice, estés dispuesto a cerrar una operación incluso si te parece muy prometedora y podría aumentar entre 100 y 200 veces. Al principio es ser muy agresivo tomando ganancias. Si bien es posible que te sientas mal por perderte grandes ganancias y la moneda se dispara. Recuerda que todo es parte de un proceso que debe de contar un sistema bien desarrollado. La probabilidad de lograr rendimientos altos con una sola cripto es baja. Es mejor ganar algo que nada. Pues en eso estamos de acuerdo. Pero yo creo que más que tomar beneficios en un por 2, tomar beneficios cuando tiene un movimiento fuerte y luego se gira. ¿Vale? Pum. Entonces ahí sí. ¿Vale? Simplemente no estar asustado de cortar pérdidas temprano. ¿Vale? O sea, corta las pérdidas cuando llegue. Si está cayendo, pues cierra así, punto. Incluso los mayores inversores y traders sufren ganancias. ¿Vale? Warren Buffett, el Lynch, el Soros, Dalio y otros. Amigo, todo esto es parte del juego. Estadísticamente hablando, ha habido muy pocos casos en los que el mercado que una moneda meme podía recuperarse después de una pérdida de 50 o 60%. Esto es importante. Monedas meme, ¿eh? Se aprecia meme nosotros en una vez que tengan la subida y la corrección, ya nos olvidamos de ellas. ¿Vale? Las monedas meme tienden a dispararse inesperadamente, pero colapsan también muy rápido. Nadie quiere que su inversión carga a cero. Pues sí. Ten en cuenta que aquellos que entran temprano a menudo venden sus participaciones cuando otros empiezan a comprar debido al fomo en su punto máximo. Eso está claro. Esto está súper claro. Esto nos gusta bastante. Dice, no te apegues emocionalmente a un proyecto. Totalmente. Evite apegarse demasiado a cada inversión. La verdad es que el 99% de los proyectos ni siquiera alcanzará una capitalización de 100 millones. Ni siquiera estoy hablando de 1.000 millones. Pues sí, totalmente. Su objetivo es ser de trader profesional. Asegúrate los beneficios y muévete rápido. Sigue avanzando. O sea, tienes que asegurarte beneficios y el resto creen por saco. No creas cegamente todo lo que escucha. Haz tu propio análisis y confía en tu instinto y experiencia. Escucha, amigo. Te cuento un secreto. Al lanzar los tokens, el foot en medio de incertidumbre y duda suele ser engañoso el 70% de las veces. O el flipping tokens. Bueno, suben bastante. Pues sí, te intentan engañar y luego pues las cosas son de otra forma. No puedes imaginar cuántas veces una noticia negativa sobre un token o una mala reseña de un influencer me hizo vender un token con pérdidas. O sea, solo para verla dispararse 10 veces por 10 veces unos días después. O sea, que las noticias muchas veces son interesadas y que lo que quieren es o tanto subirlo como bajarlo para luego hacer exactamente lo contrario. O sea, que lo tiran. Lo hacen pensar que lo tiran y luego sube. ¿Qué es lo que suele pasar? Si te rodeas de 5 millonarios llegarás a ser el sexto. Pero si te rodeas de 5 idiotas te convertirás en el sexto. Pues esta es la frase que más nos gusta. Si te rodeas de 5 millonarios serás el sexto. Si te rodeas de 5 idiotas serás el sexto. Uno sea grupos activos y de buena reputación de Telegram, Discar, Fred o lo que sea. Donde los trans experimentados han pasado por agua y fuego, altos y bajos. Y están ansiosos de compartir sus ideas contigo. ¡Qué bueno! Me encanta esto. Me gusta bastante. Me dio un impulso poderoso y esto hará que es lo mismo contigo. Si no has encontrado ningún grupo gratuito considera unirte a grupos de pago. La información suele ser muy valiosa en estos grupos. Y la gente es más profesional. Aunque tienes que tener cuidado. Grupos que estén bien. A ver. ¿Esto qué es? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? Aquí. Si su nivel de riesgo por OCEA, tu nivel de riesgo por operación será diferente al de alguien con 10.000 dólares. Tómate tu tiempo. Evita apresurarte a comportarte como los demás. A compararte con los demás. Cumple con un tamaño de operación constante. Lo que mantendrá seguro a largo plazo. O sea, siempre arriesga un X. Como si tienes 10.000, pues arriesgas cada vez 500. Ya está. Por ejemplo, mientras yo invertí a hacer un Solana, otros asignaban de 1 a 5, 10, incluso a 50 Solana. Triunfamos juntos, pero también nos enfrentamos juntos a pérdidas y a scams. Pues sí, totalmente. O sea, que sé muy disciplinado en tu tamaño de posición. Y esto es todo. Recuerda, somos traders, no miembros de una comunidad, no son nuestros, o sea, no miembros de la comunidad de una cripto. Nuestro objetivo es hacer beneficios. Esto es lo que te tiene que importar. O sea, no olvides comprar algo relacionado con tus ganancias. O sea, cuando tengas ganancias, retira aparte y cómprate algo. Haz un regalo o haz una cosa. Pues mira, eso está bien. Eso está bien también, también. Lo que más nos ha gustado, sinceramente, es si te rodeas de 5 billenarios, serás el sexto. Si te rodeas de 5 idiotas, serás el sexto. Reglas para no serlo. Un abrazo y hasta siempre. El blockchain más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre. Por ejemplo, aquí tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether. Para todos aquellos que quieran. Tiene siempre información, propuestas. Tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros. Bonificaciones de registras. Si quieres, haces el KIC. Si no, no. Y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación. Fijaos el API, 150%. Tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas. O sea, y puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo.